Aprenda a lucir 10 años más joven con tan solo usar la vaselina. Hoy en día se pueden encontrar algunas cremas antiarrugas eficaces que pueden ser realmente caro en las tiendas de belleza. Estos productos juran que eliminan las líneas finas alrededor de los ojos, patas de gallo y las arrugas de la cara hasta manchas. Lucir 10 años más joven y hermosa con solo usar vaselina. Aprende cómo, comprobado toma nota. Muchas celebridades, utilizan vaselina para prevenir y deshacerse de las arrugas faciales y arrugas de los ojos. Pero, ¿realmente combate las arrugas y que es bueno para ellos? Te lo diremos mediante la lectura de este artículo. Entre sus múltiples aplicaciones, la vaselina nos puede ayudar a calmar la irritación después de la depilación, además de hidratar la zona y suavizar. La vaselina es un extracto natural que resulta de los residuos derivados del petróleo, por eso es también conocida como gelatina de petróleo, es un producto transparente, de textura densa y sin olor. Lo mejor de todo es que ayuda en muchos aspectos de salud y belleza arrojando resultados sorprendentes. La vaselina tiene una gran lista de usos y beneficios que van desde curar, hasta solucionar problemas cotidianos, como la cerradura de una puerta averiada. La jalea de petróleo para las arrugas. La piel seca puede causar arrugas. Los dermatólogos recomiendan a las personas con piel seca de aplicar crema hidratante con frecuencia para mantener la piel hidratada, ya que evita las arrugas. ¿Cómo previene vaselina de petróleo arrugas? Se puede mantener la oferta de la piel y elástico. La piel seca puede dar lugar a las líneas finas y aflojarse y blanda aplicar una vaselina como la vaselina en la cara, debajo de los ojos y en los labios para evitar las arrugas prematuras. ¿Por vaselina y no otros tipos de vaselina? Por lo general, la vaselina se utiliza como un bálsamo para los labios agrietados. También, es bueno para la cara y de los ojos arrugas porque petrolero tiene un alto peso molecular que crea una película impenetrable en la piel. Mantiene basura del ambiente y la humedad en. Debido a que la vaselina hidrata la piel, es bueno para las arrugas previene arrugas haciendo una película de vaselina en la piel y atrapa la humedad en y evita cualquier pérdida de la misma mantiene la piel hidratada y elástica. ¿Ayuda a las arrugas? Vaselina combate las arrugas de muchas maneras. Aplique vaselina a vaselina para combatir las arrugas si se decantan hacia arriba. Esto puede funcionar porque la piel no se seca fácilmente y suavizar sus líneas también. Usted puede deshacerse de las líneas de los labios mediante la aplicación de vaselina en los labios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!